¿Qué es el grado en Filosofía, Política y Economía? Os presentamos el grado en Filosofía, Política y Economía. Un grado novedoso en el panorama universitario español, pero que tiene una larga tradición en las universidades de Europa y de Estados Unidos, especialmente en el mundo anglosajón, donde ha demostrado un gran éxito en su programa formativo. La denominación del grado Filosofía, Política y Economía indica que se trata de una formación multidisciplinar, integradora y transversal. La economía, los fenómenos económicos actuales, son absolutamente esenciales para comprender la realidad en la que vivimos, para comprender y entender el mundo en el que nos movemos. La revolución tecnológica de finales de los 90 y sobre todo el nuevo siglo en el que vivimos hacen que la economía y los actores, los agentes, los mecanismos económicos cada vez tengan mayor importancia para comprender lo que nos rodea. La filosofía, sobre todo, lo que proporciona es una visión práctica, una visión integradora, una visión crítica y una visión analítica de la realidad. Todo lo que a través de la filosofía vais a poder estudiar está precisamente vinculado con estas cuestiones que señalo. La filosofía es una disciplina crítica y, sobre todo, es una disciplina analítica. Nos permite analizar, clarificar y plantear soluciones a problemas complejos desde un punto de vista analítico. ¿Qué instituciones favorecen el desarrollo económico? ¿La reducción de la desigualdad o la ausencia de corrupción? ¿Qué mecanismos favorecen la incorporación de los ciudadanos a la toma de decisiones políticas? ¿Cómo gestionar la diversidad cultural o religiosa existente en nuestras sociedades? Estas son algunas de las relevantes preguntas que trabajaremos con nuestros alumnos desde el conocimiento acumulado en los últimos años en la ciencia política y en la sociología. Si estás interesado por conocer lo que sucede en nuestra sociedad en relación con la política y la economía, si te gusta reflexionar y profundizar sobre ello, si te motivan las discusiones, si quieres incrementar tu análisis crítico, si quieres desarrollar el pensamiento holístico y global, este agrado está pensado para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!